Sí, porque cayó una avioneta con cuatro personas que venían desde Brasil a una casa, aterrizó en una casa y fue en San Fernando y estamos viendo las imágenes. Anoche yo veía las imágenes, era, voy a decir, no es posible, no es posible. Por suerte en la casa no había nadie, por suerte las personas que iban en la avioneta resultaron ilesas con algunas heridas, sí, pero nada, nada, nada. Un milagro. Nada de gravedad. No fue una tragedia. No, por suerte no explotó ese avión. No tocaba. Porque podría haber explotado perfectamente, tocando cables, todo. Nadie muere en la víspera. Tal cual. Ese es que se había quedado sin... Hoy no sé qué es lo que llevan los aviones. Vamos a hablar con Sebastián, que es el dueño de esta casa donde aterrizó la avioneta. Ponele... ¿Cómo le va? Sebastián Majulosa nos lo saluda. Gracias por atendernos. Bien, bien. Digamos que bien. Buenas tardes. Más o menos bien, Sebastián. Cuénteme. Cuénteme cómo está. Más o menos bien. Cuénteme cómo se entera de la situación, Sebastián. Y bueno, eran más o menos las 11 y 30 de la noche y escuchamos una tremenda explosión. Y no sabíamos nada, no sabíamos lo que pasaba, no entendíamos nada, quedamos mareados. No podíamos abrir ni la puerta de la tremenda explosión, quedamos atontados. Ahora, Sebastián... Y salimos a buscar y... Sí. Sebastián, ¿la casa donde cae la avioneta estaba vacía? Se estaba construyendo, se estaba por terminar, faltaban unos detalles para ir a vivir mi nuera con mi nieto de 6 años. Por suerte que no le alcanzaron a habitar la casa, porque si no sería un desastre tremendo. Tal cual, tal cual. Una pérdida irreparable. Tal cual. Pero así mismo, sí, así mismo tuvimos suerte porque el avión no tenía combustible. Claro. Porque pedía pista acá al aeropuerto, los que nos dijo el piloto y no le daban pista. Le dijeron que esperen 6, 7, 8 minutos, no sé cuánto, y el avión se le agotó el combustible y se vino abajo. Claro. Aparte, estarían al toque del aeropuerto de San Fernando. ¿Cuánto podían estar? Nada, nada. Y si le dijeron que dieran vuelta durante 6, 7 minutos es porque estaba... Sebastián, ¿es común ustedes suelen ver aviones por ahí? ¿Su casa está dentro de la ruta? ¿De los aviones? Justo en la ruta. Justo en la ruta, justo en la ruta y a 30 metros del aeropuerto. ¿A 30 metros? A 30 metros del aeropuerto. ¿Es serio el aeropuerto? Sí, acá es un peligro constante. Acá nunca estamos a salvo de nada. Sebastián, por suerte... No era la primera vez. Por suerte no hay que lamentar vidas, por suerte salieron todos ilesos, los que iban en el avión, no había nadie en la casa. Ahora, sí hubo daños materiales. ¿Quién va a pagar esa casa que estaba a punto de ser estrenada? Bueno, eso es lo que queremos saber. Claro. Porque acá no se acercó ninguna autoridad a decir, bueno, ¿quién es el dueño de acá? Bueno, le vamos a reconocer el daño que sufrió la casa, en fin. Acá nadie, no, 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 nadie apareció. Para nada, para eso, para... Debe tener un seguro. No, por lo menos una explicación. Sí, nosotros hablamos con los dueños. Claro. Nosotros hablamos con los dueños porque lo asistimos a los dueños. Ajá. Lo asistimos, lo asistimos. Alcanzamos a sacar al nene primero, había un señor que cayó, que ya se estaba levantando. Sacamos a un nene de nueve años, más o menos. Y después, los otros dos pasajeros que estaban adentro, la madre y el abuelo del chico. Sebastián... Eran cuatro en total. Eso le quería preguntar. Usted escucha el estruendo, me imagino, sale, ve una avioneta estrellada en la casa. Fueron a ver si había gente, cómo se dieron cuenta que había gente, gritaban. Cuénteme ese cuadro. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Sí, no, no gritaban. No gritaban. Lo que vimos fue a un señor en el piso que se quería levantar y un nene que estaba colgando de la puerta. Hasta que bajó. ¿Y ustedes sacaron al resto de la gente? No me acuerdo. ¿Ustedes sacaron al resto de la gente de adentro del avión? ¿Llamaron a la ambulancia? ¿Qué hicieron? Sí, hicimos lo que teníamos que hacer. Lo asistimos. ¿Y salieron caminar? Llamamos a la ambulancia, a la policía. Caminando salieron. Ahora, ahora, ¿y ellos qué les cuentan? ¿Qué les cuentan que vivieron previo a lo que recuerdan cuando se produce, no digo aterrizaje, sino ese, fue un, se estrelló directamente. Claro, ¿no? Bueno, bueno, el testimonio de ellos, de las personas, del piloto, es que ellos pedían pista y no le daban porque avisaron que tenían poco combustible. Y le dijeron que en seis, siete minutos podían aterrizar y no llegaron. No llegaron. Claro. Acá barrieron con todo el tendido de cable, eléctrico, trifásico, todo, todo, palo, coche. ¿Te imaginas que hasta que el avión llega donde llega, arrastra, arrasa con todo? Ahora, Sebastián, estamos viendo que en este momento, yo sé que está con Guadalupe también usted, que es quien iba a habitar esa casa. Sí. Estamos viendo, en este momento están por sacar el avión. Digo, ¿alguien del aeropuerto se acercó? ¿Hablaron con ustedes, le dieron alguna explicación, le dijeron que se iban a hacer cargo de los gastos? No, nada, nada. ¿Nada? Nada, 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 nada. ¿Ustedes tienen un avión en el medio? Absolutamente nada. ¿Tienen un avión en el medio de su casa? Sí. ¿Y así tan tranquilo todo, no? Nadie apareció para dar la cara para hacerse cargo de los gastos. Así como yo le digo. ¿Y la grúa quién la mandó? Nadie se acercó a nada. ¿Quién mandó esa grúa? No, no sé. No, no sé, no sé. Eso yo no lo sé. Habría que preguntarle, ¿no? No sé. Yo supongo que será el aeropuerto, no sé. Claro. La verdad que no sé. Sebastián, ¿usted está con Guadalupe? ¿Está con su nuera? ¿Podremos hablar con ella? Sí, sí, sí. Sí, sí, cómo no. Es tremendo, ¿eh? Sí, aparte... Tremendo. Menos mal que no era... Y hoy puede estar contándolo a él. Lo puede contar, claro. Y dar testimonio, porque podría haber no contado. No, no sé que después de esto hay un después. Hay una casa que tenés que levantar. Hay una familia que no tiene casa, nadie se hace cargo, están removiendo el avión, pero nadie sabe ni quién lo mandó, ni nada. Pero además los seguros no son contra una casa que tirás abajo. Un avión tiene seguro para sus daños o para daños a otras cosas. A terceros, bueno. Bueno, sí, pero a terceros aviones, no a terceras casas. Y no sabemos, de repente hay cláusulas. Claro, hay que ver. Guadalupe, ¿cómo estás? No sé si tenés... Sí, hola. Hola, Guadalupe. Bien, bien. ¿Cómo estás? Guadalupe, la destrucción de tu casa es total, ¿no? No sirve nada, nada, nada. No, no, nada. Lo que más se destruyó es el techo. Y bueno, y cayeron partes de las paredes. Claro. ¿Cuándo te ibas a mudar, Guadalupe? Y mira, yo iba... Tenía pensado en mudarme en 15 días, un mes más o menos. ¡Hala! Sí, bueno, igual faltaban algunas cositas, pero yo me iba a pasar igual. Claro. Ahora, Guadalupe, lo que nos contabas, Sebastián, tu suegro, es que nadie se acercó y hasta el momento nadie se hizo cargo de nada. Nadie fue a hablar con ustedes. No, nadie. Ni del aeropuerto, ni de ningún lado tampoco. Y tampoco vos sabés quién es esta gente de la grúa, quién mandó la grúa, ¿no? Ustedes no le preguntaron quién los ha... No. La verdad que yo le digo, no sacás el avión hasta que no aparezca alguien, no te dejo tocar nada. Porque además es la casa de ellos, claro. Claro, no. No, tampoco tenemos idea de quién mandó la grúa. Claro. Si fueron los, no sé, los del avión o no. Ustedes legalmente se asesoraron, se averiguaron con un abogado o algo. Digo, porque es un caso rarísimo. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Digo, porque puede pasar bien en la grúa, se lleva el avión y desaparece. Ustedes pueden tener el voltaje. Y quedan la nada. Sí, no, mirá, hoy se acercó un abogado que es conocido de la familia. Bueno, él no... Bueno, él iba a tomar el caso igualmente. Claro. Hay que ver si está el móvil ahí, Majo. Ah, está bien que están ellos. Para averiguar con la gente, ahí vemos una grúa muy famosa, ¿quién la mandó? Si la contrató el aeropuerto, si es por oficio de la zona donde está, o si es por ahí el propio propietario, va a la redundancia del dueño de la avioneta, ¿no? ¿Volvieron a hablar con los de la avioneta ustedes, Guadalupe, con los dueños? No, 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 ya no, mirá, yo estuve hasta las 2 de la mañana ayer, ellos estaban acá todavía. Pero bueno, después yo me fui a acostar y no, cuando yo me levanté ya no estaban ellos. Guadalupe, sería bueno que se acerquen a la grúa y pregunten a dónde van a llevar el avión, ¿no? Lo llevarán al aeropuerto, me imagino. Y allí van a poder tener más datos de quiénes lo enviaron, enviaron a la grúa. ¿Quiénes lo mandaron? Claro. Sí, bueno, igualmente yo hoy a la mañana... Sí, a la mañana. Hoy a la mañana a mí me llevaron acá, me llevaron al aeropuerto, a la policía portuaria, ¿es? Sí. Bueno, pero solamente para prestar declaración, nada más. Ustedes no tienen ningún... Pero bueno, no sé si fueron ellos los que mandaron. No tienen datos de las personas que ayudaron anoche, que rescataron anoche, no saben si están internadas, no tienen ningún número de dónde ubicarlos, no saben dónde están parando, nada, nada, nada. Nada, no, nada, no, no. Bueno, Guadalupe, averigüen con un abogado. Averigüen con un abogado, por favor, ¿es tu casa nueva? Que alguien los ayude a ver legalmente qué es lo que pueden hacer. Igualmente, el que tiene el teléfono, por lo que entendí hoy, es mi ex marido, que él anotó el teléfono de uno de los cuatro que venían en el avión. Ah, está bien, está bien. Sí, a ver quién se hace cargo de reconstruir tu casita. Claro. Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por que consigan una respuesta para que te devuelvan tu casa, vos y a tu hijo. Bueno. Un beso enorme y un beso grande también para Sebastián. Gracias. Mucha suerte. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias a Dios que no estaban ahí, porque hoy lamentan la destrucción de la casa, pero se celebra que no estaban ahí. Claro, que no hubo víctimas. ¿Se acuerdan de esa grúa que estaban metiendo la pileta y que se les cae la pileta arriba del techo? Que hasta hace poco estaban reconstruyéndola.